Jornada bajista para el IBEX 35 que ha bajado un 0,8% este jueves y ha perdido de nuevo los 9.000 puntos. De esta forma, el IBEX 35 sigue siendo incapaz de superar esa resistencia que tiene en 9.055 enteros y cuya superación le abriría la puerta hacia los máximos anuales que se encuentran en 9.300 puntos. El protagonista negativo de la sesión ha sido Bank Inter, que ha presentado resultados y han cumplido los pronósticos del consenso con su margen de intereses. Pese a que su consejera delegada ha dicho que vea la acción en 9 euros a medio plazo, lo cierto es que ha sufrido un duro correctivo bursátil. En positivo, las acciones de Cia Automotiv han subido con fuerza después de que el fabricante de componentes para la automoción haya publicado sus cuentas. Para las próximas sesiones, los inversores estarán pendientes de los resultados de los grandes bancos españoles a partir de la próxima semana.